holi volví soy dani soy músico y debería estar practicando pero bueno quiero seguir jugando celda este en el vídeo pasado comenzamos el juego y ya tenemos la espada y el escudo y ya podemos ir a ver al gran árbol de eku yo sé estoy de nuevo en la casa de link pero bueno pues ahí es donde apareces cada vez que cierras el juego esto es divertido no sé por qué me gusta hacer eso a la saria hola 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 qué que mido no te permite ir a ver al gran árbol de eku ojo qué grosero porque será así con todo el mundo si no entiendo por qué es el jefe aunque reconozco que lo que han dicho lo que ha dicho es cierto últimamente están ocurriendo cosas muy extrañas en el bosque debes prepararte para cualquier eventualidad encuentro un arma puedes comprar un escudo en la tienda pero soy un espacio en algún lugar del bosque ya gracias ya los tengo no sé por qué no los viste pero ya los tengo así que vamos hacia el gran árbol de eku a continuar con nuestra con nuestra aventura a ver el gran mío nunca te ha dado cierto ya me hiciste esto ya me hiciste esto vamos qué lindo paseíto por este sendero ok vamos a matar estas cosas para tener palitos es un palo de eku o si estos nos van a ser muy útiles así que vamos a coger algunos seongan tomá ya hemos llegado gran árbol de eku he vuelto oh na bly ya estás aquí bienvenido Escuche con atención lo que yo, el árbol Deku, voy a decirte. Desde hace varias lunas, tus sueños se han visto atormentados por pesadillas horribles. A medida que los servidores del mal ganan terreno, un aura maléfica se extiende por el mundo y hace que ciertas personas sensibles tengan malos presagios. Veo que tú eres uno de ellas. Ha llegado la hora de poner a prueba tu valor, Link. Me han echado una maldición. Necesito que me ayudes a liberarme de ella con tu valor y sabiduría. ¿Tendrás el coraje de atender mi petición de auxilio? ¡Sí! Entra pues, mi valiente Link. Y tú también, Navi. Ok, abrió la bocota el man. Hada, Navi, has de ayudar a Link. Cuando Navi hable, usa... Y presta mucha atención a lo que dice Link. A veces habla estupideces, así que no sé si lo usa siempre. Pero bueno. Me encanta como Link para correr. Rueda. Yo creo que si yo hiciera esto, primero me rompería el cuello y... Y creo que... No, o sea, no entiendo. No entiendo. No entiendo por qué esto es ir rápido. O sea, yo solo me rompo el cuello y me quedo ahí muerta. O sea, no... No entiendo cómo eso lo acelera, pero... Es lo máximo. Muy bien, Link. Eres muy ágil. Gran árbol de cu. Uf, me encanta la música en este lugar. Es tan misteriosa. Bueno, ya entremos. Y empieza... La música de cuando tenemos enemigos. ¡Toma! ¡Ay, no! Ya perdí medio corazón. Bueno, les advertí que no soy gamer. Esto no es una guía. Van a sufrir mucho conmigo de la frustración de lo mala que estoy jugando. Así que, bienvenidos. Todos bienvenidos. Son nueces de... Muy bien. Sí son bastante útiles, pero... Usualmente olvido de que existen... ¡Yay! Ahí está el corazón que me hacía falta. ¿No hay nada más? No, 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 no. Subamos por estas escaleritas mejor. ¡Yay! A ver. Avancemos por aquí. Cortemos el césped. Porque me gusta tener rupees. Muy bien. Uh, hay unas arañas ahí arriba. Mira, fíjate en el muro. La vegetación que sobresale quizás te permita trepar, Link. Sí, pero hay arañas. No quiero trepar por ahí. Mejor... Mejor abramos este cofrecito de tesoro. O sí. O sí. Me adelanté. Lo siento. Tienes el mapa de la mazmorra. Ah, mazmorra. Muy bien. Este... Muy bien. Esto no será útil. Sí, sí. Yo creo que... Más o menos porque creo que me sé el interior del árbol deku muy bien. Solo... A ver, me lo sé muy bien. Lo que soy es mala jugando. Para abrir una puerta, ponte frente a ella y pulsa... Nami, ¿qué niño de 10 años no sabe abrir una puerta? Ábrela. Muy bien, Link. Oh, no. Nos encerraron aquí. ¡Oh, no! Nuestro primer enemigo. Ah, vamos. Vamos, atácalo, Link. Atácalo. Voy a esperar a que regrese a su casita para atacarlo. Ahí está. Ay, ay, lo siento, señor. Si te doy un consejo, me dejarás libre. La verdad, mi técnica que armen en esa florcita que les queda en el piso, lo hago porque si no, nunca los alcanzo y termino muriendo por culpa de los bichos más inofensivos de todo el juego. Pero bueno, a ver, danos tu consejo. Si saltas desde un precipicio y deslizas el cosito este hacia adelante, rodarás por el suelo sin hacerte daño, ¿ok? Pero claro, si saltas desde muy alto, quizás no funcione el truco. Claro, pues si salto muy alto, me hago tortilla contra el piso. Pruébalo si te atreves. No, me dejo un corazón. Gracias. Entremos. ¿Por qué hay una vaina flotante aquí? Saltemos. ¡Cógete! Eso, muy bien, Link. Abramos esto. Lo siento, si les molesta que cante horrible sobre la música del juego, me lo pueden decir y los puedo ignorar porque lo hago inconscientemente. Ok, vamos. Tenemos el tirachinas, que en inglés es slingshot y nunca había escuchado la palabra tirachinas antes. Pero bueno, el tirachinas. Vamos a equiparlo. Perdón, tuve un poquito de problemas técnicos, pero bueno, aquí tenemos el tirachinas. Vamos a equiparlo en la X. Ya, no sé exactamente de qué estaba hablando antes, pero probablemente solo estaba hablando del nombre tirachinas. Nunca había escuchado esa palabra. Estoy acostumbrada a que en inglés sea slingshot. Yo probablemente le cambié el nombre a los objetos sin darme cuenta, pero abramos este cofrecito. Es un corazón que no necesita... Pero bueno, quiero tratar de no dejar cofres sin abrir en estos lugares, en estas mazmorras. Y bueno, como salimos aquí, pues si ven, ahí hay una escalera, así que vamos a usar el tirachinas para botarla. ¡Yay! No, no quería que saques tu espada, Link. Suficiente. ¡Oh, podemos el césped! ¡Oh, sí, oh, sí, oh, sí! ¡Yay! Estas necesitas... No, semillitas. Semillas Deku. Nos van a servir mucho. Como armas. Así que cojamos todas las que podamos. Sí. Ya, bueno, ya. Sube por ahí, Link. ¡Qué asco! Está lleno de telaraña. ¿A ustedes les gustan arañas? Yo me acuerdo que yo tenía una araña de mascota. Cuando era chiquita se llamaba Arañín. Y tenía como que una especie de frasco grande con tierra y... Y bueno, en ese frasco... Bueno, a ver, ahora que tenemos el tirachinas podemos matar a estas arañas. Pero bueno, lo tenía cubierto con una tela y la araña hacía telarañas. Y bueno, la tuve solamente una semana, creo que era para algún trabajo de la escuela. O sea, no es que me dieron ganas de tener una araña de mascota, pero ahí les cogí millón cariño. De esas arañitas que son así como que súper flaquitas y que tienen las patitas largas que percen pelos. Ay, no. ¿Por dónde está subiendo el link? Por ahí no es. Y no sé, le cogí millón cariño. Entonces, desde ahí en adelante, como que en mi casa, si habían arañas... O sea, ¡ah, no! Me caí. De ahí en adelante de mi casa, si es que habían telarañas o algo, como que nadie las podía como que limpiar. Como que no podían sacar las telarañas porque yo me ponía a llorar. Porque me gustaban las arañas y no quería que las amigas arañín se mueran. Obviamente ya no tenía arañín porque la dejé libre. Pero... O sea, no la dejé libre. Se me cayó la botella en la que la tenía y se le salió la tela, obviamente. Y se escapó, pero... Pero bueno. Me gustan las arañas, pero no las de este juego porque me atacan. Así que saca tu espada, Link. ¡No! ¡No! Bueno. Lo siento. No, así no. Ok, a ver. A esta araña no hay que darle en la cara, hay que darle en la panza. ¡Toma! Ok. Ay, gracias. Me diste un corazón, el que me quitaste. Este... Ok. Vamos a meternos... Hay más arañas, pero me quiero meter por esta puerta. Para hacer el siguiente acertijo. ¿O sí? ¡Uf! A ver. Hay dos cosas que podemos hacer aquí. A ver, necesito un palito. Vamos a ir a los objetos. Y coger... Los palitos. Necesito un palito. ¡Uf! Estos son los típicos acertijos que hay en los juegos de Zelda. Prender antorchas. Me encantan, por si acaso. Son fáciles, como me gustan. Guárdala. Muy bien. Antes de que se te acabe el palito. Y bueno. Vamos a aplastar aquí. ¡Uf! Corre recto, por favor, Link. No te caigas. Soy experta cayéndome. No me ataques. ¡Yay! Pararararararararararararararararararararararararararā! Perdón. Eso estuvo terrible. Ya tenemos la brújula, ahora podremos saber Dónde están los copretitos Ok A ver, después sacámonos esta araña Tú no eres arañín Ay, no No lo pude hacer bien Vamos, tú no eres arañín, te voy a matar ¡No! Pero con la espada, pues Link Perdón, fue mi culpa, no el Link No sé por qué lo culpo, pero bueno, vamos Muéstrame tu panza ¡Yay! No sé por qué digo ¡Yay! Después de matar a un bicho Pero bueno, es un bicho, a ver, quiero subir por aquí, así que ¡No! ¿Sí ven? Soy muy capaz Muy capaz de morir con Los enemigos más sencillos Pero bueno, volvamos a aplastar esto Que quiero ir al otro Caminito que hay aquí No te me caigas, Link, no te me caigas Eso, un cofrecito, por favor Dime que tienes el corazón que me hace falta ¡Sí! ¡Qué emoción! Muy bien, aquí hay una araña dorada Y estas van a ser realmente muy importantes y necesarias en el juego ¡Cómo tanto! Son de un side quest Pero me gusta hacer un side quest Y me gusta completar todo lo más que pueda Como que me encanta recolectar todo Y como que Tener todo al 100% A pesar de que normalmente no lo logro Porque soy bien mala jugando Pero bueno Aquí vamos Salgamos de aquí, Link Salgamos de aquí Ya tenemos lo que necesitamos aquí El compás El compás no El compás es eso en inglés La brula Ahora No quiero pelear contra esta araña Quiero pelear contra Esta araña Vamos Saca la espada, Link ¡Tú no eres arañín! ¡Eso! Ok Lo que estoy diciendo está súper estúpido Pero bueno Lo que quería era tener esto de aquí Para hacerlo a Link ¡Saltar! ¡Cógele corazón! ¡Sí! ¡Lo cogí! Normalmente nunca lo puedo coger Pero bueno Esa era la única forma de pasar por esa talaraña Era rompiéndola Saltando desde bien alto Y ahí hay otra Gold Sculptula O Sculptula Dorada Como quieran que se llamen En español Lo siento El problema era que estudiaba un colegio bilingüe Y bueno Creo que No sé Pero el juego de Nintendo 64 No estoy segura si estaba en español Pero yo nunca lo jugué Nunca lo vi en español Como que las veces que lo vi Porque yo nunca era la que jugaba Me gustaba ver como alguien más jugaba Porque Uy Porque yo era bien mala jugando Entonces Ya pues Yo prefería ver Como alguien más jugaba Y Nunca Nunca vi el juego en español Siempre lo he visto en inglés Así que Esto es nuevo para mí Ay Se me acabó el palito Bueno Te mataré a ti Para conseguir otro O tú me vas a matar a mí Y no No me diste un palo Me diste un deconaut Tengo que esperar a que se paren Y miren para arriba Y es cuando te dan palitos Cuando te miran hacia el frente Es cuando te dan Te dan las nueces Pero bueno Entra ahí Entra ahí Bueno A veces Link No sabe abrir una puerta Pero bueno Otro de estos manes Que En serio Me han matado estas cosas O sea Soy de lo peor Pero bueno Párate ahí Link No Uy ¿Cómo? 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 ¿Por qué? Mi técnica Especial no sirvió A ver A ver A ver A ver No No puede ser Qué vergüenza Vamos Tú puedes Ya creo Ya creo que me moví Muy antes A ver Tú puedes Tú puedes Dani Tú puedes Tú puedes Contra el bicho Más inofensivo De todo el juego Vamos Eso Perdóname señor No volveré a hacerlo Si me dejas en paz Te revelaré Información muy útil Alguien Enséñame a leer Soy malísima No podrás vencer A mis hermanos A no ser que sigas Un orden determinado Está bien Enséñamelo El orden es Dos, tres Este orden ha sido Desde 1998 Muy bien ¿Te parece Que soy un traidor? Mejor no me meto En tu relación Con tus hermanos Y voy a golpear Este ojo Listo Abre la puerta Link Ay no Esto es lo que Nunca he entendido O sea A ver Ya Entiendo que El árbol deku Está El árbol deku Está como que Envenenado Y por eso Tiene monstruos Dentro Pero lo que no entiendo Es por qué Tiene cámaras De tortura Dentro de él Si lo que es Es el papá De niños O sea Tiene que cuidar niños Supongo que los niños Tienen que poder No sé Como que Sentirse seguros Aquí dentro Y no tener Cámaras de tortura Pero bueno Vamos A resolver esto Es fácil No es tan difícil Vamos aplástalo Link Eso es Muy bien Muy bien Buena Buena aguantada De respiración Pero si esta nota Te da el tiempo suficiente A esperar a que esa nota Regrese Mira hacia el frente Y no te me vayas A caer Ya O sea Este Este te da el tiempo suficiente Como para esperar A que esta Plataforma De toda una vuelta Y regrese En cambio La otra Que tiene tres plataformas No espera Así que Muy bien Min Tú no eres arañín Debo dejar de decir Esa estupidez Al menos de que les guste Si no la sigo diciendo Ponte cerca del bloque No me vas a enseñar Como coger un bloque Si ven Navi molesta Bueno Quizás hay gente Que está jugando esto Por primera vez No sé No sé Y no sabía Que así se cogían Los bloques Pero Yo si sé Cómo se juega Lo que soy Es mala jugándolo Pero bueno Entremos Por esta portita Ay no Me encerraron Vamos a pelear Contra Tú no eres arañín A ver pues Apúrate Sal No Se volteó Muy bien Muy bien Entonces aquí Yo He cometido el error De solo Ja 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 Voy a entrar a este cuarto Como si nada Pero no Primero miren al techo Porque hay unos huevos De araña Que cuando tú entras Caen Te atacan Y yo he muerto Varias veces Por culpa de estos manes Entonces Muéranse Ok Y ahora Vamos a abrir Vamos a quemar Esta telaraña De acá Ay no me ataques Eso 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 Muy bien Aquí hay una pared Esta pared No es como las otras Pero Bueno O sea Podremos Hacer algo con esta pared En otro punto del juego Haganme acuerdo Porque a veces me olvido Como que A veces tienes que volver a lugares O sea A ver Voy a conseguir ciertos objetos Ítems Armas O lo que sea Que O sea Sirven en lugares En los que ya estuve Entonces toca regresar Pero a veces me olvido regresar Así que si me olvido de algo Ah me acuerdo Y realmente De niña A mi me dan terror Los espacios cerrados Y esto hubiera sido Una pesadilla para mi O sea Tener que colarme Por este Pasadizo Así Cateando Creo que todavía Me daría miedo Pero Ahora soy adulta Y como que Si veo que si paso Como que puedo razonar Que no me va a pasar nada malo Pero Imagínense Quedarse Quedarse atrapado Aquí No 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 Me puedo morir O sea literal Me puedo morir Pero bueno Hemos llegado Al cuarto En el que estábamos Antes No me muerdan Y vamos a empujar El bloque Yay Y ya por fin Vamos a podernos Llevar A esa Esculptula dorada Ah y hay otra Por allá No lo había visto No me puedo quedar Sin mis escultulas Las necesito todas A ver Bájate de ahí Link A ver Se mueren de dos golpes Las manes Eh Dale bien Eso Ahora ¡Suelta! Muy bien A ver Vamos a matar La de acá Si estoy apuntando bien No sé si estoy apuntando bien ¡Sí! Lo hice bien Muy bien Eso Agárrate De las agarraderas De las enredaderas Has destruido Una escultula dorada Obtienes un símbolo Como prueba de tu proeza Muy bien Muy bien Muy bien Ahora Salgamos de aquí Bueno La razón por la cual Necesitábamos ese cubo Es porque Hay que Quitar la telaraña Que está en el piso Y solamente podemos Coger el fuego De esta antorcha Porque nuestro palito Es muy corto Y no podemos coger El fuego de las otras antorchas Y Eres una idiota Daniela Súbete Link No Nos quedamos sin palito Sigan Sé cómo jugar este juego Lo que soy es mal Haciéndolo A ver Mira hacia adelante Ahora Corre hacia adelante Eso Muy bien Y aquí vamos a Rodar Rueda bien Eso No Se cayó Bueno No importa Podríamos haber bajado Por aquí Pero bueno Por suerte había agua Aquí abajo Y bueno Aquí están Los hermanos Del bichito Con el que peleamos Hace un rato El que nos El que los traicionó Así que A ver Vamos contigo primero Tú eres el dos Dos Vamos Escupe Tres No Disparale bien Vamos Recto Eso Muy bien Tres Y tú eres el uno Dispara recto Muy bien Y ahora Lo que nos Vamos a hacer bien Ay lo logré ¿Cómo has sabido Nuestro secreto? Qué fastidio Estoy tan enfadado Que te voy a revelar El secreto de goma Nuestra reina Claro O sea Viva la venganza Contra alguien Que no fue el que te hizo daño Pero no sabes que Si quiero el secreto de goma La reina Porque creo que Ese será el parásito Que tiene el arbol Si quieres vencerla Intenta golpear su ojo Con tu espada Mientras esté aturdida Está bien Oh querida Reina Lo siento mucho Está bien Está bien Muy bien Y bueno Vamos a Pelear contra goma La verdad es que A ver Yo he muerto Si tengo los corazones completos Si, si los tengo Yo he muerto Tantas veces Peleando contra goma Vamos a Buscar semillas Porque las necesitamos Y me da Un millón miedo Pero bueno Ya Si lo puedo lograr Si lo puedo lograr Yo siempre Siempre muero contra esta man Como que No soy lo suficientemente rápida Apuntándole al ojo Como dijo esta cosa Pero bueno Entremos A ver Toma nota Apuntarle al ojo Golpear el ojo Todo contra el ojo Así son Todos los monstruos Bueno la mayoría De los monstruos De Zelda Se los mata Golpeándoles el ojo No Me encerraron Aquí Bueno Por suerte Tiene un gran ojo Arácnito Parásito Acorazado Goma Muy bien Dale Dale No No Apunta 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 Muy bien Venga Con la espada Con la espada Apunta Apunta A ver ya El secreto es no dejar de apuntarle Como que mantener aplastado L Por siempre Y seguirla Porque si no La man se sube acá Para empezar A generar huevitos Y son esos bebés Que digo Que me matan A mi normalmente Vamos Dale en el ojo En el ojo Eso Pégale 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 Con la espada Con la espada Vamos Duro 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 Wow 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 Nunca la había matado Tan rápido Wow Nunca la había matado Tan rápido Eso fue demasiada adrenalina Lo siento Si grité mucho Pero bueno Muy bien Guarda tu espada Link Yay Que bestia Nunca la había matado Tan rápido Wow Yay Un corazón gigante Un contenedor de corazón Tu resistencia Aumentará en un corazón Se va a restaurar Tu energía Totalmente Yay Ah Nunca había matado Tan rápido A goma Que bestia Siempre me da un millón miedo Esta man Pero bueno Ya Que bueno Que bueno Que la maté A tiempo Salgamos por este portal Yay Ahora si A ver que nos dice El gran árbol deku Ahora que lo desparasitamos Bien hecho Link Has demostrado Ser muy valiente Sabía que serías capaz De cumplir la misión Que te encomendé Pero tengo más cosas Que contarte ¿Quieres oírlas? Si Ahora escucha con atención Un hombre malvado Del desierto Me ha echado Una horrible maldición Es el man de nuestra Pesadilla Iba a decir De nuestra mentira No sé por qué Pero es el man De nuestra pesadilla No sé ni hablar ya Ese hombre malvado Usa sus poderes maléficos Para buscar con denuedo El reino sagrado Conectado con Hyrule No en vano Es en aquel reino sagrado Donde se encuentra La reliquia divina La sagrada trifuerza Que contiene la esencia A los dioses A ver, vamos a ver Si puedo leer todo bien Antes de que el tiempo Empezase Los espíritus Y la vida existieran Tres diosas de oro Descendieron sobre el caos Que reinaba en Hyrule Ah, perdón Es que este texto Se pasa solito Y a veces no lo alcanzo a leer Din La diosa del poder Nairu La diosa de la sabiduría Faror La diosa del valor Y no hay más diosas Perdón Creí que iba a haber una más No sé por qué Din Con sus poderosos brazos de fuego Cultivó el suelo Y creó la tierra roja Nairu Derramó su sabiduría Sobre la tierra E infundó el espíritu Del orden en el mundo Faror Su alma infinita Creó todos los seres Que defienden la justicia Las tres porosas diosas Ascendieron a los cielos Cuando acabaron su obra Y dejaron triángulos sagrados De oro En el punto donde Desde donde Abandonaron al mundo Desde entonces Los triángulos sagrados Simbolizan la providencia De nuestro mundo Perdón por leer mal El lugar donde yacen los triángulos Pasó a ser el reino sagrado No debes permitir Que ese hombre Del desierto De oscura armadura Ponga su mano Sobre la sagrada trifuerza Has de impedir Que ese hombre De corazón oscuro Penetre en el reino sagrado Ay que ternura Como el link Que está sentadito Escuchando al árbol Bueno ya Ese hombre malvado Me ha echado una maldición Y está minando mi salud Me queda poco tiempo Por ese motivo Pero 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 yo te parasité A pesar de tus esfuerzos Por romper la maldición Ya estaba condenado Antes de que aceptases Esta misión Ay no Os abandonaré Dentro de poco Pero no os apenéis Por mi He sido capaz De hablarte De estos graves asuntos Es la última esperanza Para Hyrule Me encanta como Link está sentadito Atendiendo Como un niño bueno Como que Ok Asumiré toda esta responsabilidad Que estás poniendo sobre mi A pesar de que soy un niño De 10 años Link Dirígete al castillo De Hyrule Allí deberás encontrar A la princesa Del destino Llévate esta piedra Es la misma Que tanto codiciaba El hombre malvado Que me echó La maldición Uh bonito Bonito Tiene el símbolo De los Kokiri Está muy bonito Esta esmeralda De los Kokiri El gran árbol Deku Te ha confiado La piedra espiritual Del bosque Nuestro futuro Depende de ti Link Eres valeroso Si no sabes Cómo avanzar Busca la ayuda De la piedra Shika Que hay cerca De tu hogar Sus visiones Te indicarán El camino Nabi Mi querida hada Debes ayudar A Link Te lo ruego Nabi Adiós No No te mueras Gran árbol Deku No Se le caen Las hojitas Oh Qué triste momento Este no era El papá De Link O bueno Su figura paterna Vamos al castillo De Hyrule Está bien Adiós Gran árbol Deku Qué triste Bueno Ya estamos en el bosque Kokiri De vuelta Vamos a hacer Lo que el árbol Nos pidió Antes de morirse Ay no Mido Qué Ahora no me van a dejar entrar Qué bestia Qué molestoso Este man Link Qué has hecho El gran árbol Deku Ha Ha muerto Cómo has podido Permitir que ocurriera Es tu culpa Mentira Yo lo desparasité No fue mi culpa Se va bravísimo Ay mido Mido No sé quién Te nombró Nuestro jefe Pero bueno Aquí voy a dejar el video Porque ya se me hizo muy largo Pero bueno En el siguiente video Iremos A ver lo que Nos pidió El árbol Que hagamos Iremos a buscar a Zelda Saldremos Del bosque Los Kokiri Buscaremos a Zelda Hablaremos con ella Y salvaremos el mundo No No creo que el mundo Pero por lo menos Hyrule Y bueno Me encanta Como Link Qué linda carita Que tiene Me encanta Como Link A pesar de ser Un niño de 10 años Como que siempre Está atento Súper educadito Todo dice sí Asume Asume con mucha seriedad Todas las responsabilidades Que le ponen encima Pero bueno Nos vemos en el siguiente video Espero que este les haya gustado Chau Hola Y bienvenidos a la pantalla final Felicitaciones Han visto todo el video Como les dije antes Soy músico Y si les interesa Pueden visitar mi canal principal La verdad Lo apreciaría mucho Si lo hacen En ese canal Subo covers Canciones propias Composiciones Y muchas otras cosas Me podrán ver cantar Tocar el piano La guitarra El bajo Componer Y musicalizar videos Y bueno Si les gusta No duden en suscribirse Y tendrán el título honorífico De Amigo imaginario De Dani Hasta la próxima